Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y Roberto Ortiz Delgadillo, director del Instituto Tecnológico de Zacatepec, firmaron un convenio de colaboración académica en la Sala de Juntas de la Rectoría. Este enlace tiene como principal objetivo generar estadías profesionales, prácticas profesionales por competencia, ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como elaborar, promover, organizar e impartir en coordinación cursos de especialización, actualización profesional, diplomados y posgrados de ambas instituciones. Fueron testigos de esta firma Alberto Gaitán Alegría, director de Desarrollo Institucional de la UAE, Adriana Yvette de la Rocha Chiapas, de la Subdirección de Planación y Vinculación del Instituto Tecnológico de Zacatepec, así como estudiantes de Ingeniería en Ciencias Computacionales de este instituto que realizaron un programa de tutorías en la máxima casa de estudios morelense.